Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Austria 2017 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el pasado domingo se disputó el Gran Premio de Austria de la temporada 2017 de la Fórmula 1, que fue como siempre ha sido en el Red Bull Ring, antes llamado A1 Ring o antes llamado Oste... Bueno, no me acuerdo bien del primer nombre que tuvo este circuito, pero se disputó en el Red Bull Ring en la ciudad de Spielberg, en Australia. Y como sabemos, el ganador de la carrera fue el finlandés de Mercedes Valtteri Bottas, quien logró su segunda victoria durante toda su trayectoria a la Fórmula 1. Y bueno, segundo terminó el alemán de Ferrari, el actual líder del campeonato, Sebastián Fetel. Y el australiano de Red Bull, del equipo local Red Bull, Daniel Richardo, terminó en la tercera posición, completando el podio. También hubo un accidente en la primera carrera, o sea, no, en la primera curva, en la primera vuelta, en la primera curva hubo un accidente entre Fernando Alonso, Daniel Viatt y Max Verstappen. Y bueno, Alonso y Verstappen quedaron fuera. Y también... Y también fue una muy increíble carrera. Y la próxima carrera a disputarse será el Gran Premio de... El Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone, que será este fin de semana. Y bueno, espero una muy interesante lucha entre Ferrari y Mercedes. Y espero que Fetel pueda obtener su cuarta victoria en Gran Bretaña. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos. Adiós, camifuera, chao.